Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay veces que me entran ganas de empezar estos ratos de oración por esas palabras que utilizamos para concluir esos diez minutos de conversación contigo, Jesús. Ese te doy gracias, Dios mío. Gracias, Jesús. Siempre hay motivos para dar gracias. A veces más motivos, a veces menos. Incluso cuando en ocasiones lo vemos todo un poco negro, porque tenemos este problema más pequeño o muy grande. Siempre el cristiano tiene esa esperanza, esa esperanza de saber que jugamos en el equipo ganador, que pase lo que pase, tenemos a Dios de nuestro lado. Que siempre, Jesús, tú estás de nuestra parte. Esa acción de gracias es reflejo de la alegría del cristiano. La alegría es una virtud muy cristiana. Estamos alegres porque Cristo ha resucitado y, por lo tanto, nuestros pecados, nuestras miserias, nuestras flaquezas, no tienen la última palabra. No tenemos que ser esclavos del egoísmo o de la impureza. No. Cristo ha resucitado y por eso estamos alegres. Porque sabemos que nuestro sitio está muy arriba en el cielo. Alegría y acción de gracias están muy unidos. A los cristianos nos encanta celebrar. Es una forma de manifestar el agradecimiento. Celebrarlo. Por eso celebramos los cumpleaños, celebramos aniversarios, celebramos que ha aprobado un examen o un curso entero o que ha terminado la carrera. O, sin más, celebramos que es martes y sacamos algo especial en la comida o nos vamos a tomar algo con los amigos. Qué bueno es celebrar. Hoy estamos de celebración. Hoy manifestamos también al Señor esa alegría y, por tanto, ese agradecimiento. La celebración es doble. En primer lugar, celebramos una fiesta muy bonita de nuestra madre, Santa María. María Reina. Pero vamos a dejar esto un momentito aparcado. Perdona, Madre Nuestra. Porque hoy también tenemos una celebración aquí, en estos 10 minutos con Jesús. Hoy, 22 de agosto, se cumplen 5 años desde que empezaron estos audios. Es un gran motivo para dar gracias a Dios. Es un reflejo de, Señor, de cómo te empeñas en buscarme de mil maneras. A veces, a través de las palabras de estos sacerdotes desconocidos. De mil formas me vas buscando. Y llevas 5 años buscando y encontrando a tanta gente a través de estos audios. Seguro que habrás tenido buenos momentos con estas breves meditaciones, con estos breves ratos de oración. Momentos que te hayan hecho reír, que te hayan hecho pensar, que te hayan hecho reflexionar un poco más, que te hayan hecho buscar superarte, que te hayan devuelto un poquito la esperanza, que te hayan animado a recobrar la alegría que solo la da Dios mismo a través de la confesión o de la Eucaristía. Jesús, gracias. Gracias, 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 porque esto es otra de las demostraciones que nos das de que nos buscas a cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, por tanta gente a la que has ayudado a encontrarse diariamente contigo, entre los cuales me incluyo. También, como parte de este agradecimiento, de esta celebración, te invito a que escuches el audio que se hizo con motivo del primer aniversario. Lo tienes en la descripción. El enlace está ahí, es un enlace a un vídeo de YouTube, que lo tienes en la descripción, aquí en la aplicación. Y es muy bonito. Es bonito por lo que dice y es bonito ver cómo tú, Señor, vas haciendo las cosas. ¿Sabes qué? Por dar un poco de apunte histórico, esto en sus orígenes llegaba a muy poquitas personas. Era un grupo de WhatsApp en el que estaban 30 personas de una parroquia de Madrid, 30 jóvenes, y les llegaban estas meditaciones que hacían algunos sacerdotes. Pues hoy llega a más de 100.000. Jesús, ¿cómo haces las cosas? Gracias, Jesús, porque además da igual que seamos 30, que seamos 10.000 o que seamos 10 millones. Me buscas a mí, me quieres a mí. Qué bonito es esto que decimos al principio de estos ratos de oración. Creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. A lo mejor estás escuchando estas palabras en el autobús, por la calle, en tu casa o en la tranquilidad de una iglesia. Da igual donde estés, porque tenemos a un Dios que está disponible para nosotros 24 horas al día, 7 días a la semana. Un Dios que me ve, que me oye. Y por eso da igual que seamos 30, que seamos 100.000, que seamos millones. Jesús, me ves a mí, me oyes a mí. No sé si tienes amigos que están siempre así, con esa disponibilidad. A veces los amigos le llamas y no te puede coger el teléfono. O le envías un mensaje y no te puede contestar inmediatamente. Jesús, tú tienes ese poder de responder inmediatamente, de cogernos el teléfono. Me ves y me oyes. Gracias Jesús, porque llevas muchos años enseñándonos esto. Y porque estos breves audios son una manera de mantener viva esa llama contigo, cada día. Gracias Jesús. Y por eso lo celebramos. Los aniversarios nos encantan. Los cumpleaños nos encantan. Y por eso lo celebramos. Y lo celebramos, te decía también, con ese doble motivo. Con esa otra fiesta en la que estamos metidos hoy de lleno. Agosto es un mes maravilloso. Para muchos, agosto, para muchos de nosotros, agosto es el mes de las vacaciones del verano. Para otros, quizás es la vacación de lo más crudo del invierno. Pero para unos y para otros, en agosto tenemos la oportunidad de celebrar muchas fiestas de nuestra madre, Santa María. Y fiestas muy bonitas y muy importantes. Sin ir más lejos, hace una semana celebrábamos la fiesta de la Asunción. Cuando nuestra madre, Santa María, sube a los cielos en cuerpo y alma. Y ahí está, esperándonos, preparándonos ese lugar. Pero Dios no se conforma con eso. No se conforma con darle ese homenaje a su madre. Y lo que hace es nombrarla reina. Reina y señora de todo lo creado. Qué gran título. Y qué orgullo tenemos sus hijos, nosotros, de tener a nuestra madre como reina de cielos y tierra. Gracias Jesús. Gracias porque a nuestra madre, siempre que la homenajean, pues nos ponemos contentos. Y más a nuestra madre del cielo. Mira, quizás para estos minutos que nos quedan en nuestra oración, en nuestra conversación contigo Jesús, te quería leer unas palabras de San José María Escribá de Balaguer. Un santo que hace ya muchos años, en 1931, concretamente, haciendo un rato de oración, dejó volar un poco su imaginación. Y creo que nos pueden ayudar, a ti y a mí, a dar gracias y a pasmarnos con la maravilla de tener a nuestra madre Santa María como reina. A nuestra madre, que de alguna manera también nos va señalando y va diciendo a su hijo, Oye, ocúpate de este, y de este, y de este. Nuestra madre, que sea reina, es la garantía que tenemos también de que Jesús nos busca siempre, a cada uno de nosotros. Recuerda, da igual que seamos 30 o 100.000. Nuestra madre, como en Cana, nos va diciendo, haced lo que los diga. Y antes nos ha señalado a Jesús. Bien, pues, San José María, en esa oración que hizo, el 28 de diciembre de 1931, se imaginaba lo siguiente. 28 de diciembre, sabes que en muchos países, es la fiesta de los inocentes. Y en algunas regiones, en esa fiesta, se gastan bromas y, bueno, en algunos sitios se hace, creo que a primeros de abril. Bueno, pues, en España y en muchos países también del entorno, se hace el 28 de diciembre. Y San José María, pensando en eso, se había fijado en que unas monjas a las que atendía, pues, habían gastado también ellas sus bromas. Y dentro de la clausura, pues, una de las monjas más jóvenes era, de broma, durante ese día, la superiora. Y mandaba sobre todo a las demás. Y a San José María eso le sirvió para hacer su rato de oración. Y él se imaginaba que mandaba él en el cielo, por un día. Y fíjate, te voy a leer lo que escribió de su oración. Niño, tú eres el último burro, digo, el último gato de los amadores de Jesús. A ti te toca, por derecho propio, mandar hoy en el cielo. Suelta esa imaginación. Deja que tu corazón se desate también. Yo quiero que Jesús me indulte del todo. Que todas las benditas almas del purgatorio, purificadas en menos de un segundo, suban a gozar de nuestro Dios. Porque hoy, hago yo de sus veces. Y quiero reñir unos ángeles custodios que yo sé. De broma, ¿eh? Aunque también un poco de veras. Y les mando que obedezcan, así, que obedezcan al borrico de Jesús en cosas que son para toda la gloria de nuestro Rey Cristo. Y después de mandar mucho, mucho, le diría a mi madre Santa María. Señora, ni por juego, quiero que dejes de ser la dueña y emperadora de todo lo creado. Entonces ella me besaría en la frente, quedándome por señal de tal merced, un gran lucero encima de los ojos. Qué bonito, ¿verdad? Cómo nuestra madre, que sea reina, nos garantiza que Jesús nos busque a cada uno y nos da ese beso en la frente. Madre nuestra, qué orgullo de tenerte como reina. Qué orgullo de tenerte como madre. Te pedimos hoy esa gracia especial de que estos ratos de oración sigan llegando a mucha gente. Que sigan llegando esa luz, esa esperanza, ese consuelo, esa alegría a tantas y tantas personas. Que sigas besando a tus hijos en la frente. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.